Han pasado ya varios días después del fin de semana de todo lo que pasó con la fuga del Chapo Guzmán, de Joaquín Loera, y empezamos a tener información, empezamos a caminar con algunos elementos que pudieran como dar una explicación o una idea de lo que realmente pasó la noche del pasado sábado. Es evidente que hay una cadena de corrupción brutal, es evidente que hay algunas cosas que el gobierno explica pero siguen generando dudas. Es evidente que el gobierno está tratando de dar la cara al asunto y que lo está explicando, pero también es evidente que hay muchas cosas que no son, por más voluntad que se manifieste, no acaban por darle una claridad a lo que pasó esa noche y a la forma en que sistemáticamente se venían moviendo las cosas. Hay muchos temas que en este momento derivados, colaterales, de lo que ha pasado con el Chapo, de la fuga del Chapo, que han estado en la mesa. Uno de los que quizás deberíamos de tener con mayor atención es qué se tiene que hacer en función del desarrollo de una estrategia en materia de narcotráfico, hacia dónde se tiene que ir, por dónde uno tiene que meterse, qué es lo que uno tendría que hacer como gobierno, como país y como una estrategia global. Y yo le diría que algunas de las cosas que uno tendría que pensar primero es que seguimos sin tener una política de Estado manifiesta, clara, que determine hacia dónde se quiere ir. Fíjense, estos días ha aparecido en la mesa la idea de que sería bueno que el ejército regresara a los cuarteles. Yo les diría algo, no es que a mí me guste o no me guste, no es un asunto de gusto, pero la pregunta que tenemos que ser, no sabe cuál es, es esta pregunta que tiene que ver con ¿vale la pena que regresen? Pregúntenle al gobernador de Tamaulipas, pregúntese al de Guerrero, pregúntese al de Michoacán y pregúnteselo al de otros estados en donde el ejército esté en las calles en función de lo que ha venido sucediendo. Imagínense lo que sería de varios estados si esto no hubiera pasado. Y estas preguntas tienen que ver con una, es decir, es muy sencillo, muy fácil plantear sí que regresen a los cuarteles cuando no sabemos realmente la dinámica de lo que están viviendo algunos estados de la República Mexicana. Vuelvo a mencionar a estos estados a los que hemos hecho referencia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estamos reaccionando o estamos diseñando una estrategia? Pues estamos reaccionando, todo se vuelve reactivo, está pasando esto y ahí va esto, está pasando esto y ahí va esto. Pero, fíjese, el tema del Chapo es lo que más claramente lo manifiesta. Nos hemos dado cuenta que, bueno, había ojos ciegos, que había zonas en donde no se podía ver, porque eran los derechos humanos. Nos dimos cuenta también que, bueno, alrededor estaban haciendo algo y que hay una gran cantidad de irregularidades y de muchas cosas que pueden pasar con los custodios. Vamos a reforzar, vamos, vamos. Y la gran pregunta es, ¿tenemos una política de Estado en esta materia? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Sabemos qué es lo que queremos? ¿Cómo que el gobierno sabe hacia dónde quiere pensar este tema de aquí a 10 años, de aquí a 15 años? Ese está siendo el gran problema, que estamos reaccionando, reaccionando, reaccionando y no pensando el asunto del mediano y largo plazo. Agarremos al Chapo Guzmán. Ok, lo van a volver a agarrar. Es una afrenta y, de hecho, de una gravedad fuertísima para el presidente Peña. Pero la gran pregunta no es solamente eso. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que lo agarramos. Y ya desestructuraron toda esta esencia, toda esta parte que tenía que ver con el Chapo Guzmán, todas estas cadenas que tenía de carácter económico. ¿Ya realmente se le metió el diente a todo ello o no? Y esto va a ser de nuevo lo mismo. Agarremos a los grandes capos. Nadie puede soslayarlo y nadie puede decir que es una idea o es un acto que se debe de menospreciar. Todo lo contrario, es muy difícil agarrarlos. Los servicios de inteligencia se echan a andar, tardan muchos meses, a veces años, en tratar de detenerlos. Y estamos partiendo de que quieren detenerlos. Pero las estructuras se mantienen. ¿Se han trabajado sobre las estructuras de estos grandes capos o no? ¿Se ha trabajado sobre la del Z40? ¿Se ha trabajado sobre la de los Arellano Félix? ¿Se ha trabajado sobre la del Mencho, en función de que está detenido su hijo? Y la pregunta, ¿se trabajó sobre la de Sinaloa? Porque Sinaloa va a regresar, la de este cártel que tiene que ver con el Chapo, pues va a regresar a fortalecerse. Y a lo mejor este empieza a pelear otras plazas. Y a lo mejor quiere Tamaulipas de nuevo. Y a lo mejor quiere Acapulco. Y bueno, se ha trabajado. Esa es la otra parte del asunto. Qué bueno que se detiene a los grandes capos. Es pésimo, de vergüenza, de pena total, que se esfuguen. Pero la pregunta es, ¿toda esta estructura seguimos en lo mismo, en lo reactivo? Ok, vamos a volver a agarrar al Chapo. ¿Qué hacemos con el Chapo? Estas son preguntas, ¿eh? Son preguntas para ver qué hacer. Y seguimos sin tener una política de Estado en la materia. Bueno, aquí andamos. Echan una miradita al libro de ¿Qué quieren que haga? de Luis Astorga. Sé lo que le digo, vale la pena. Es un buen análisis sobre el tema del narcotráfico en los últimos años. Y que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Saludos.